Para un allanamiento que se iba a desarrollar la madrugada de hoy y que en ese momento una motocicleta se acerca a este vehículo y de inmediato comienzan a disparar los dos ocupantes de una moto. Una de las cámaras que se encontraban cerca logra registrar este acontecimiento que estamos observando acá de inmediato en este video que Noticias Repretel ha logrado obtener esta mañana y que muestra cómo fue que se ejecutó este hecho al momento en el que los dos agentes investigadores de Interpol estaban en ese momento realizando esta labor de vigilancia. Precisamente en este video se logra observar el tiempo también en el que estuvo este vehículo aparcado en el sector de la esquina y posterior a eso también llega la motocicleta con los ocupantes y empiezan a ejecutar los disparos. Verdaderamente impactante la forma en cómo se da este ataque y que ustedes están observando acá en Noticias Repretel de manera inmediata al momento en el que logramos obtener también este video de seguridad que ya está en poder de las autoridades, que logró incautar también el OIJ y que en este momento sirve como evidencia importante también para poder llevar a un proceso judicial a los dos sospechosos que en este caso fueron detenidos ayer mismo en horas de la noche. Yo les pongo un poco el antecedente de lo que sucedió aquí. Geiner Gómez Guzmán de 41 años y también Henry Bustos Castro de 47. Ayer fueron atacados a disparos cuando se encontraban realizando esta labor de vigilancia. ¿Quiénes? Dos ocupantes de una motocicleta, un menor de 17 años quien habría ejecutado el arma, quien habría disparado hacia el vehículo judicial. Y también además de esto podríamos decirles a ustedes que hay un hombre de 21 años que era el conductor de la motocicleta y quien fue detenido también por parte del OIJ. Una vez que se escuchan las detonaciones hay presencia policial muy cercana que permite de inmediato también, y lo estábamos observando en imágenes, la detención de estas dos personas inicialmente como sospechosos de estar utilizando la motocicleta que incluso también dejaron tirada y está en poder del organismo de investigación judicial, quienes durante esta mañana, además de esto, cuando conocieron sobre el video, cuando determinaron lo que había sucedido, se dio bajo la orden de un juez el allanamiento a una vivienda esta mañana a escasos 800 metros de donde se encuentra justamente el lugar del suceso y allí ingresaron pudiendo ubicar cartuchos de municiones, droga y también ropa que habrían utilizado estos dos sospechosos de haber ejecutado estos disparos al momento en el que se acercaron al vehículo. Lo que presume el OIJ es que una vez que ellos en la motocicleta se marcharon del lugar, dieron la vuelta en la esquina y buscaron hacia esa vivienda que es la casa justamente de un hombre identificado por las autoridades con los apellidos Chavarría y que en este caso también estaría involucrado como la persona mayor de edad que ha sido detenido por el OIJ. Chavarría Cascante es en donde ingresan con el fin de cambiarse la ropa después de haber ejecutado estos disparos hacia la unidad policial con los dos agentes de Interpol que se encontraban adentro y la pretensión de ellos era cambiarse la ropa y de esa forma distraer la atención policial. Sin embargo, a uno de ellos se le cayó la teni al momento en el que la policía también lo aborda, le faltaba esa teni y es por eso que logran vincular a estas dos personas de inmediato con este hecho que se dio ayer en horas de la noche y en donde declararon fallecido a Heiner Gómez Guzmán de 41 años, quien tiene 9 años de laborar en el organismo de investigación judicial y tiene 3 años de estar en la oficina central nacional de Interpol del OIJ. Su compañero Henry Bustos Castro tiene 47 años y 20 años de trabajar en el OIJ e ingresó en mayo anterior a la oficina central nacional de la Interpol del OIJ.